Con motivo de los grandes festejos deportivos internacionales de Oñate, se celebra en el patio de la Universidad, que es una magnífica muestra del Renacimiento Español, ejecutado en la primera mitad del siglo XVI, una interesante exhibición del deporte vasco. El levantador Luis H. H. consigue 25 alzadas con la piedra cilíndrica de 100 kilos en el tiempo de dos minutos, y luego en un minuto levanta 15 veces la misma piedra. Los aiscolaris hacen gala también de su destreza y de su fuerza en el manejo del hacha en una interesante competición. El guipuzcuano Yurrebaso corta ocho maderos de 45 pulgadas y uno de 36 en 14 minutos y 51 segundos. Pero es vencido por el Navarro Goñi, que aprovechándose de la ventaja que su contrincante le dio, corta ocho maderos de 45 pulgadas en 14 minutos. El grupo de danzaris de Oñate realiza una exhibición de bailes típicos. Con su característica agilidad y al son de los chistos, de las castañuelas y de los tamboriles, dan muestra de la impecable ejecución de esta danza antigua y ritual, llena al mismo tiempo de solemnidad y de ligereza.